Buenas tardes. Terminamos ahora una larga reunión analizando con las organizaciones profesionales agrarias y con cooperativas el primer año de entrada en vigor de la ley de la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. Desde el principio ha sido objetivo de este Gobierno hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la cadena funcione. Esto significa que todo el mundo perciba unos precios que compensen lo que verdaderamente está aportando a la cadena de valor. Desde el productor, la industria, hasta el final que esta cadena funcione y que eso redunde en mejores precios para los productores españoles, mejores precios para la industria y, al final, un sector más competitivo que pueda crecer y que el mal funcionamiento de la cadena o determinadas prácticas no merme potencial de desarrollo a nuestros productores ni a nuestra industria. Ese es el objetivo último de la ley que ahora hace un año que entró en vigor y es lo que hemos estado analizando. De futuro tenemos, por un lado, que terminar de desarrollar esta ley. Nuestro objetivo es que en el mes de febrero, como tarde en marzo, esté publicado el reglamento de desarrollo que contemplará también elementos muy importantes de la ley, que son, por una parte, el mediador, la figura del mediador, cuando no hay acuerdo en los precios, y, por otra parte, también un código de buenas prácticas mercantiles. La ley se basa, como todo el mundo ya va conociendo, por una parte en algo muy importante, que es que ya todas las compras y las ventas que se hagan a lo largo de la cadena obligatoriamente tienen que tener un contrato y ese contrato obligatoriamente tiene que tener un plazo de cobra y obligatoriamente tiene que tener un precio. Esto no sucedía hasta la fecha, cosa que era práctica de nuestro sector, pero que no es habitual en el resto de los sectores de la economía. Había que corregir esta situación y esto lo corrige la ley. Hemos estado viendo, además, la ley de obligar a este contrato se ha dotado o hemos dotado al sector de una herramienta muy potente, que es la Agencia de Información y Control Alimentario, la ICA, que es la agencia que pertenece al ministerio y que es la encargada de velar por el cumplimiento de la ley. Es decir, quien no cumpla la ley no le va a salir gratis. Esta agencia lleva más de 1.800 inspecciones, vigilando que no se cometen prácticas comerciales abusivas y que, si se cometen, serán debidamente sancionadas. Con lo cual, este es, al final, nuestro objetivo, que no se cometan estas prácticas comerciales abusivas. Bueno, pues nos queda por desarrollar esto y hemos estado haciendo un balance de actuación de funcionamiento también de la agencia en estos meses. Se constituyó en el mes de abril del año pasado. Durante los primeros meses, una vez constituida, se dedicaron a hacer un buen plan de controles y lleva haciendo inspecciones desde septiembre del año 2014. En estos cuatro meses ha habido más de 1.800 inspecciones y una de las cosas que hemos estado analizando es ver el resultado de estas inspecciones, con el fin que he manifestado al principio que todos los operadores de la cadena, todos los productores, la industria, todo el que participa, reciba y se ajuste a las prácticas comerciales debidas. Y para eso, pues también yo quiero destacar que hay dos sectores donde estamos haciendo una especial incidencia. Lo hicimos a la vuelta de verano en frutas y hortalizas para evitar que las distorsiones del mercado, de la prohibición de exportar a Rusia, perturbaran también nuestro mercado nacional o que esto pudiera, bueno, pues distorsionar y para ello pusimos un plan de controles específicos para las frutas y hortalizas, pero de manera especial estamos trabajando también en la leche y en el aceite de oliva. Y estos dos productos porque son los que más habitualmente la gran distribución o la distribución utiliza como producto reclamo. Hemos puesto en funcionamiento un protocolo importante a partir del cual detectamos todos aquellos productos que se venden a precios anormalmente bajos. En colaboración, la Dirección General de la Industria Alimentaria con la agencia se tomarán muestras debidamente y se analizarán también para ver si hay alguna razón o cuáles son las razones por lo cual estos productos se están vendiendo a precios anormalmente bajos y serán, pues, debidamente corregidos. Bien porque se esté vendiendo a pérdidas, bien porque se esté cometiendo alguna de las prácticas prohibidas por la ley, bien porque hay alguna incidencia de cualquier otro tipo. Nosotros, cuando hay productos, siempre que hay un producto que baja por debajo de un precio que entendemos que es anormalmente bajo, vamos a identificar las causas, las vamos a analizar y, si corresponde algo que sea competencia del Ministerio, la agencia analizará los expedientes y pondrá las correspondientes acciones. Y, si es por cuestiones cuya competencia reside en las comunidades autónomas, pues, también, a partir de la agencia será debidamente trasladado para que luego sean las comunidades autónomas las que abran los procedimientos de inspección y las sanciones correspondientes.